Hola a todos, yo soy Romy, bienvenida a mi canal y hoy quería darles una recomendación, una recomendación de Netflix es una serie, un documental que se llama La Casa de los Misterios es muy interesante, ya que es un documental, es un caso real pero muy interesante en cómo suceden los hechos es una familia de 11 miembros, está conformada por 11 miembros hay niños, hay mujeres, hay hombres y lo que sucede con esta familia es que un día un vecino los encuentra ahorcados están los 11 miembros que conforman la familia ahorcados con una sábana en una reja metálica están ahorcados los 11 el misterio, por así decirlo, es qué fue lo que pasó por qué están los 11 miembros de la familia colgados a mí me gustaría comentar una parte específica del documental pero si lo digo es como que ya les digo el final, digamos pero es muy interesante, yo lo googleé y todo y es muy interesante, obviamente no lo hagan, toca un montón de temas, religión, manipulación, poder es un documental que te va a atrapar, que lo vas a estar viendo atento porque es muy interesante y más interesante lo hace que sea un hecho real y bueno, yo se los recomiendo si a ustedes les gustan tipos documentales ese está muy bueno, véanlo y eso ha sido todo, les recomiendo que lo vean que comenten si les gustó, que comenten si ya lo han visto que se suscriban, que le den like al video que lo compartan y bueno, eso fue todo nos vemos en otro video pueden pasar por mi canal a ver mis otros videos no solamente hago de esto hago de cocina, de juegos, de manualidades, de varias cosas pueden pasar a verlos me ayuda mucho si se suscriben, si le dan like, si comparten, si comentan y nada más para decir nos vemos en otro video chau